Una vez más el tema del presupuesto de las universidades públicas de la región es tocado por los estamentos, en asamblea donde se debate el monto de los recursos para el funcionamiento de las instituciones de educación superior. Nosotros como universidad, si bien es cierto no se tiene un endeudamiento con entidad financiera, pero lo que sí hay es un déficit presupuestal y que nos vemos agachas para poder terminar el año lectivo todos los años. Entonces, el gobierno insiste y el Estado sigue insistiendo en sacar políticas neoliberales para paulatinamente ir acabando con las instituciones de educación superior públicas. Medidas como cuáles, medidas como por ejemplo vemos el intento de la reformación a la ley 30 para el año 2011 que llevó un paro de dos meses y se dio la conformación de la mano. Cosas como cuáles, como la conformación del programa hacer pilo paga que terminó acabando con los recursos creen que recibían las universidades públicas. Por este motivo, varias obras de la universidad se han visto afectadas en terminar por el recorte del presupuesto, tal es el caso de la construcción de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente. No se pudo continuar porque los recursos creen. Tocó decirle, chau, ¿por qué? Porque los agotó y los acabó el programa hacer pilo paga. Hoy tenemos nuevamente un nuevo intento y un ataque hacia las universidades y es la aprobación en plenaria de Senado y Cámara del artículo 44, en donde lo que dice es que del presupuesto de las instituciones de educación superior debe salir el pago para las deudas proferidas en contra de la Nación. Los estudiantes estarán haciendo permanente este tipo de asambleas para tener informada la comunidad estudiantil del Alma Mater.